Ay, 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 ay No hago otra cosa que pensar en ti, hablar de ti y suspirar por ti Paso las horas revolcándome, buscándote en la cama Ay, 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 ay No hago otra cosa que soñar contigo Y en el momento en que te conocí, amor ¿Cómo es posible que ya no me quieras? Si cada día que pasa yo te quiero más Te deseo más, sí Te di mi corazón, te di mi dulce amor Fui para siempre tuyo y tú el cambio Me diste solo sueños, solo una ilusión Me dejaste en el alma, solo un gran dolor Ay, 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 ay Ya no hace falta que me digan nada Para poner mis pies sobre la tierra ¿Cómo es posible que ya no me quieras? Si cada día que pasa yo te quiero más Te deseo más, sí Te di mi corazón, te di mi dulce amor Fui para siempre tuyo y tú el cambio Me diste solo sueños, solo una ilusión Solo un gran dolor 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 Te di, te di mi corazón Te di mi corazón Ne avivio mi corazón, te di mi dulce amor Fui para siempre tuyo, tu el cambio no Te diste solo un sueño, solo una ilusión Te dejaste en el alma solo un gran dolor Solo un dolor Te di, te di mi corazón Uy, yeh, uuuh Te di mi corazón, te di mi dolor Fui para siempre tuyo, tu el cambio no Te diste solo un sueño, solo una ilusión Te dejaste en el alma solo un gran dolor